¡Hola, muy buenas! Estamos en otro vídeo de Cocina con Charis y hoy os voy a preparar unas torrijas de natilla que están para chuparse los dedos. Esta receta es de una compañera mía de YouTube, que es Loli Domínguez, que la hizo el año pasado y yo he cogido su receta y la he hecho. Y está buenísima. Espero que os guste y para eso así os pongo la receta. Ahora, para preparar nuestras torrijas de natilla vamos a utilizar estos ingredientes. 3 huevos, un sobre de natilla, aceite de graso para freír, azúcar y canela para rebozado, un litro de leche y una barra de pan del día anterior. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestras natillas. Vamos a echar la leche, vamos a echar una taza primero aquí, para disolver el sobre. Y lo demás pues lo ponemos al fuego. Fuego. Y ahora mientras la taza vamos a echar otro sobre de natilla. Y he hecho el sobre aquí dentro. Y ahora esto lo muevo muy bien, muy bien, muy bien. Cuando está bien disuelto, empieza a hervir la leche, se echa. Mientras que empiece a hervir la leche voy a echar azúcar, que son 8 cucharadas. Y 8. Lo vamos a mover un poco. Y la dejamos que hierva. Una vez que ya está hirviendo nuestra leche, vamos a agregar el vaso que tenemos la natilla. Y ahora lo vamos a remover. Hasta que empiece a espesar un poquito. Y ahora ya se lo vamos a echar por encima del pan. Bueno, como hemos dicho, ya la tenemos preparada. Mirad. Y ahora ya tenemos aquí cortada ya la barra de pan. Y la hemos puesto aquí en esta bandeja. Y le vamos echando la natilla por encima. La empapamos muy bien, muy bien. La vamos a dejar reposar más o menos unos 15 minutos. Bueno, ya han pasado los 15 minutos. Y ya hemos puesto la sartén con el aceite que ya está caliente. Y vamos a ir pasando nuestra corrida por el huevo que ya lo tenemos que batir. Con mucho cuidado. Lo pasamos. Y lo vamos echando aquí en la sartén. Con cuidado de no quemarnos, ¿eh? Una vez que ya están doradas, la voy a ir sacando y la pongo en el papel de absorbente. En esta bandeja. Bueno, y vamos a seguir friendo las demás torrijas. Así vamos a hacer con todas. Ya una vez que ha corrido aquí, la pasamos por azúcar y canela. La vamos a pasar. Y la vamos a ir poniendo en esta bandeja. Así con todas. Bueno, ya tenemos aquí nuestras torrijas de natilla preparadas. Mirad. Mirad cómo han quedado. Están buenísimas. De verdad. Hacedlas que es muy fácil. Y están para chuparse los dedos. Mirad qué pinta. Bueno, pues este ha sido mi vídeo. Si os ha gustado, por favor, dame un like. Suscribirse a mi canal. Y meterse en la página de Facebook. Que es Cocina con Char. Y un besito. Y hasta otro vídeo. Chau. Chau.